¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de AngularJS El día de hoy vamos a hablar de Watch, Digest y Apply Primero pues las fuentes, estos dos links que coloco en la pantalla Son artículos muy buenos que explican cuál es la relación entre estos tres métodos del scope Y cuál es su relación, aquí lo voy a explicar también Pero si quieren ir más a fondo son artículos en inglés y pueden leer esos Primero les voy a explicar la relación Y después vamos a entender por qué es importante el video tutorial de hoy A través de un pequeño script ¿Sale? Ok Entonces, en el desarrollo web tradicional JavaScript, jQuery, etc. El browser es el que se encarga de los eventos A través de una propiedad que se llama Event Loop En el Event Loop el navegador está checando por cualquier interacción del usuario Con nuestra página web Ya sea un clic, ya sea que el mouse pasó encima de cierta cosa Que una entrada de texto cambió, que hicieron clic en un select, etc. Cualquier evento que tradicionalmente podemos capturar con JavaScript Se hace a través del Event Loop Y una vez que el navegador detecta que algo cambió Dispara el callback que registramos en el listener Ok, si no saben de lo que estoy hablando Muy probablemente les sirva seguir el curso de JavaScript, jQuery de código facilito Ok, pero bueno Esto significa que cuando algo pasa El navegador dispara una función Que es a través de la cual nosotros interactuamos Por ejemplo, al hacer clic en un botón Si queremos actualizar una variable Registramos esa función Llega el evento Y el navegador ejecuta la función Y se actualiza el número Ok, bueno AngularJS extiende este Event Loop A través de algo que se llama el Angular Context Va El Angular Context Es el que captura eventos Que después nos permiten actualizar la página automáticamente Como en el tool En los ejemplos anteriores hemos visto claramente Como cuando actualizamos una variable Se actualiza automáticamente en la vista Los eventos del Event Loop No actualizan la vista automáticamente Pero los del Angular Context Por esa relación que existe entre la vista y el modelo Si lo hacen Ok Entonces tenemos los eventos Que captura el navegador por default Que esos Podríamos capturarlos por ejemplo con jQuery O con JavaScript tradicionalmente Y están los eventos que los captura Angular Angular los captura Hace lo que tenga que hacer Y después deja que el DOM O el navegador Actualicen la vista Sale La clave aquí está En que un evento Se diferencia De otro Por Apply Cuando nosotros Ejecutamos Más bien Los eventos que Angular captura Mandan a llamar el método Apply Y para qué sirve Apply Ok Tenemos Que Apply Se ejecuta cuando Angular es el que se encarga De registrar un evento Por ejemplo Cuando hacemos ngClick O ngSubmit Esos eventos Ejecutan lo que tengan que hacer Y después mandan a llamar a Apply Apply manda a llamar a digest Y digest que hace Ok Aquí va Ya vimos que hace un Watcher Un Watcher lo que hace Es estar evaluando Si una Función Si un valor Se modificó O no Y registramos un Watcher En alguno de nuestros ejemplos anteriores Pero eso es uno que nosotros creamos Angular por default Crea un Watcher Para cada atributo Que existe En La vista O en el User Interface Sale Entonces si nosotros colocamos una variable Pum Automáticamente Angular crea un Watcher Si nosotros creamos un objeto Con tres atributos Y los desplegamos en la vista Crea tres Watchers Si nosotros creamos un arreglo Con cinco elementos Y cada uno tiene dos atributos Se crean diez Watchers para la vista Y el Watcher Como hace el trabajo normal Está revisando que algo esté cambiando Ok ¿Qué relación entonces tiene un Watcher con Digest? Los Watchers pues como ya dijimos Son una lista Se crean Por cada atributo En el UI Y observa que algo cambie ¿Sale? Cuando Cuando se manda a llamar Digest Este Itera la lista de Watchers ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que pasa por cada Watcher Y le pregunta Oye ¿Tu valor cambió? Si Entonces actualiza la vista ¿Tu valor cambió? No Entonces no hacemos nada Y así sucesivamente ¿Sale? Entonces Digest Es el que básicamente Actualiza Automáticamente La vista Y el controlador Cuando alguno de los atributos Que están desplegados Se modifica ¿Sale? Pero de nuevo Digest fue llamado por Apply Ahora vamos a ver Cómo se Por qué esto es importante Y esperando que En esta mini práctica Quede más claro Cuál es la relevancia de esto ¿Sale? Entonces vamos a crear Un pequeño Una pequeña aplicación Que no va a ser Casi nada Vamos a crear un module Le voy a poner main module Le vamos a decir Que no tiene dependencias Vamos a crear un controller Le vamos a poner Pierce controller Vamos a crear La función del controlador Vamos a recibir scope Está ahorita todo Normal Vamos a llamar NgApp aquí Y aquí es main module Vamos a mandar a llamar NgController Y aquí es FirstController Todo bien hasta ahora Ok Ahora voy a crear Bien sencillo Una variable nombre Y le voy a poner Uriel por ahora ¿Sale? Y aquí vamos a llamar En un h1 Esta variable nombre ¿Sale? Hasta aquí Todo es Todo esto ya lo hemos visto antes Así que no debería haber problemas Vamos a ver Cómo se ve esto En el navegador Voy a actualizar Y Lo que esperábamos ¿No? Se ve nuestro nombre Ahora Voy a actualizar el nombre Utilizando SetTimeout SetTimeout Para los que no lo conozcan Es Un Una función De javascript Que me permite Ejecutar una función Después de cierto tiempo Entonces aquí estoy diciendo Que después de dos segundos Ejecuta esta función Y en esta función Lo que vamos a hacer Es Actualizar el nombre Y aquí le vamos a poner Que ahora es Código facilito ¿Sale? Ok Ahora Además voy a mandar A imprimir aquí en consola El nuevo valor El nuevo nombre ¿Sale? Vamos a actualizar Esperamos que pasen dos segundos Y aquí me dice Que el valor de nombre Ahora es código facilito Bien Pero Al mismo tiempo Podemos ver Que No se actualizó la vista ¿Por qué no se actualizó la vista? Porque mandamos a modificar Uno de los atributos En un lugar Donde el angular context No está esperando Que se modifiquen Y por tanto No manda a llamar Digest Y por tanto No se actualiza automática No existe esa sincronización Tan valiosa De la que hemos estado hablando Y que hemos estado utilizando ¿Sale? Entonces Pues una solución sencilla Sería utilizar Digest Si mandamos a llamar Digest Este va a ir Por todos los watchers Va a ver Va a preguntarle Al watcher De nombre Y le va a decir Oye nombre Cambiaste Y le va a decir Si cambié Porque antes era Aurelia Y ahora soy código facilito Entonces Digest Va a delegar al DOM Que actualice la vista ¿Sale? Y entonces Así es como Sucede esa sincronización Que hasta parece mágica Pero Esta no es la forma Adecuada de hacerlo ¿Por qué? Porque Para eso existe Apply Vamos a tratar De hacerlo así Vamos a actualizar Vamos a esperar Dos segundos Y todo vuelve a pasar Normalmente Porque Apply Manda a llamar Digest Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre Apply Y Digest? La forma en como Nosotros estamos Actualizando aquí La vista No es la correcta ¿Por qué? Porque Si nosotros Modificamos El Atributo Fuera de Apply Si algo se rompe Si algo pasa mal Si Cualquier error Que pueda pasar Angular No se va a enterar De eso Porque no está pasando Dentro de él Donde Angular Está observando En cambio La forma correcta De hacerlo Es pasar una función Apply Como parámetro Que es lo que estoy Haciendo ahorita Actualizar ahí La vista Y entonces Si Apply va a ejecutar eso Y después Va a mandar a llamar A Digest Para que Digest Se encargue De actualizar todo Vamos a ver Que todo funcione bien Y ahora sí Ahora sí Esta es la forma La forma Angular En como se Actualizan De esta manera Las cosas ¿Cuándo me puede servir esto? Bueno No dudo en que Vaya a haber casos En los que tengas Que utilizar SetTimeout O SetInterval Para actualizar un dato Y pues ahora Sabes Por qué Probablemente Tus datos No se vayan A actualizar Automáticamente Y cómo Puedes hacer Que se actualicen ¿Sale? La otra Es Que si por alguna Razón En algún lugar De tu aplicación Estás utilizando JQuery O no estás Utilizando En los registros De eventos Que todavía Vamos a hablar De ellos De Angular Entonces La vista No se va a actualizar Automáticamente Veamos el ejemplo Entonces voy a crear Aquí un botón Y vamos a ponerle Como ID Mi botón Haz clic Aquí le voy a poner ¿Sale? Ahora Voy a Comentar esto Nada más Para que no desaparezca Voy aquí a hacer Document Document.query Selector Y aquí vamos a Hacer mi botón Punto Add Event Listener Click Function ¿Ok? Este es como Normalmente Delegamos Eventos Cuando no estamos Utilizando JQuery ¿Sale? Entonces Aquí Vamos A Actualizar El nombre ¿Sale? Vamos a decir Scope Nombre Igual al código Facilito ¿Sale? Y vamos a ver Qué es lo que va a pasar Voy a actualizar Voy a hacer clic No marco error Pero no actualizo nada Vamos a volver A utilizar el console La consola Para Debuggear Que Si está actualizando El valor de nombre Hago clic Lo cambia Hago clic Lo cambia Pero la vista Pero la vista No se actualiza Porque esto Está fuera Del contexto De Angular ¿Sale? Ahora ¿Qué pasa? Si aquí Utilizamos Nuestro Conveniente Forma Utilizando Apply Voy a actualizar Y ahora Sí Sabe Qué hacer ¿Sale? Aquí Este Hay ciertas Cosas envueltas Que no están Diseñadas Para funcionar Como Angular JS Funciona Pero es Tal vez te vayas A topar Con alguna De ellas ¿Sale? Y Si en algún Momento Te das Cuenta De que Por alguna Razón Tus datos No están Siendo Actualizados Tanto En la vista Como En el En el Controlador Pues Probablemente Sea por Esto ¿Ok? Y como ya Conoces Cómo se Actualiza Todo Pues ya Puedes Solucionar Cualquier Error Que se Te Presente ¿Ok? La Forma En Como Deberíamos Es obviamente Con ng-click ¿Sale? Aquí Mandar A llamar La función Estoy casi Seguro Que Podemos Hacer Esto Pero No me Hagan Mucho Caso Si No me Hagan Mucho Caso Aquí Es Aquí Y ahí Está ¿Ok? Pues ya No tenemos Que preocuparnos Por Apply Pero va A ver Escenario Se Los Aseguro Entonces Hasta Aquí El Video Tutorial De Les mando Un saludo Uriel Hernández Muchas Gracias